...a sus colegas, lo hacían a dos voces con Luis Eduardo Moroselos, el conocimiento y la ciencia y el saber producido para este trópico es pertinente. ¿O habíamos preferido trasladar olvidándonos de los mayores? No hemos sabido entender que hay un mundo de afuera y que nuestro mundo es distinto por su naturaleza tropical, compleja, no lineal, de nuestra cultura y de nuestra realidad biológica. Entonces yo creo que el maestro ahí está haciendo una puesta bien interesante. Sigamos, creo que son las dos citas que yo quiero hacer. Y miren cómo se lo plantea de una manera directa la universidad. Uno se figuraría una universidad de este tipo, de la llamada participativa. Menos jerárquica, formada y más simétrica que la que hemos conocido. Con mayor trabajo en equipo y menos genios autistas, egoístas y entreídos. Con mayor cercanía, colaboración y amistad entre profesores, estudiantes y trabajadores. Con conjuntos interdisciplinarios, flexibles, enfocados a problemas concretos de la vida real. Con menos especializaciones y más visión global del universo. Interesada en formar personas para servir a la comunidad. Yo me pregunto antes de las universidades si estas cosas se están haciendo. O si por el contrario hemos preferido un modelo de universidad que larga, competitivo. Y que solamente le produce los saberes y conocimientos producidos. En otras latitudes, según decía, que no es que hay que desconocernos. Sino que hay que procurar con ellos una adecuada y respetuosa relación con los saberes y con investigación de nuestro contexto del trópico. Tanto en lo físico como en lo social y cultural. Sigamos. Yo, afortunadamente, creo que es un reto que ahorita citó mucho a algunas corrientes europeas que también, porque tampoco hay que despeciarlo todo. Tenía mucho afecto por las teorías del caos y por las teorías de sistemas. Entonces, quiero traerles de un novel ruso, poco conocido entre nosotros, que se llama Iria Picholini. Que creo que nos ayuda mucho en estos momentos que vive Colombia. También es conocido. Porque este novel me plantea de una manera maravillosa que las ciencias naturales son otra narrativa. Y que también la materia tiene historia. Al contrario de lo que había pensado este, que el tiempo no existe. Oigan esa frase ya para irse hablando y terminar con los retos que nos deja el maestro por asuntos de tiempo. El tiempo es construcción. Y no basta con redescubrirlo. Y tampoco con redescubrir la libertad en pintura o en música. Al descubrir el tiempo, asumimos una responsabilidad ética. Cuando menos somos capaces de hacer que el peso de nuestra historia no nos resulte una carga inesorable. Otras bifurcaciones son imaginables y accesibles al precio de otras flutuaciones en el camino de la exuberante humanidad del mañana. Y miren cómo termina. El descubrimiento del tiempo es también el descubrimiento de la utopía. Entonces, cuando uno piensa en que esto iluminó al maestro, creo que, profundamente, además, porque no solamente en su vida dio prueba, dio fe de su compromiso con lo que dijo, con lo que hizo, con lo que llamaba el sentipensada. Bueno, y ahora quiero volver un poco a ti, a ver. Este es el ejercicio iluminado cuarto, hecho por los pueblos pastos sin dinero, protegiendo sus semillas, intercambiando productos, que alzando espiritualidad sin dinero. Y a ese artículo se llama Mindala. Más adelante que el minaje lo he preguntado, ¿qué es Mindala? Ya lo vamos a decir. Pero quiero resaltar con esa imagen, primero, que no solamente existe esa figura de la solidaridad, y aquí me detengo muy corto sobre ese concepto. El maestro, al final, discutió mucho conmigo, y al final ya llevamos un acuerdo, es decir, hay un pegante ideológico. Y otro filósofo de la Universidad de México le decía, hay un pegante ético. Si, si no te acuerdas, hay un pegante ideológico y hay un pegante ético. De los pueblos fundantes de nuestro, de nuestra República regional humanitaria. ¿Cuál es? Esa es la pregunta. El maestro fue muy claro, y hay una obra publicada ya en la última parte de su vida, que le va a dar forma a aquello de lo que él denominó el ecosocialismo raizado. Occidente llama eso valores. Incluso algunos tienen que los valores se pierden, ¿no? Ya andan rasgándose las vestiduras, decía un amigo filósofo. Diciendo que se han perdido los valores, que qué tristeza, que los jóvenes hoy andan descarriados, que porque es que no tienen valores, que qué problema, que están adquiriendo... Entonces, el maestro Silvio, y por lo tanto, Paz, compartenencia, no es que ninguna sociedad pierde errores, sino que los re-significa, les da otros sentidos. Los pueblos históricos, no les va dando sentido en la medida del avance o la comprensión que la sociedad misma va alcanzando. Pero Paz, al final, también le dio su nombre muy bonito. Digo, ¿por qué no hablamos mucho de mitos importantes? Claro, estaba en el ruido de toda esta cosmovisión, me imagino, de los pueblos cenúes, de la sierra elevada, de mitos importantes. Pero entonces, al final, él escribió, y a ver, claro, los valores son cuatro cuadros de una cuadratura. El primero, la solidaridad, y ese es el nombre, decía el maestro, ahora, vivenciado por los pueblos indígenas, en muchas expresiones. Yo, en el mundo de investigación, he descubierto 27 formas distintas de expresar eso, y la práctica social, no la que oye, una es la mitad, otra es la amiga, muy conocida por ustedes, otra, en el pueblo de los pastos, se llama Pallagua, y sigue un listado de prácticas que son distintas, pero mantienen el mismo cordón unificado. Tener compasión por el otro, tener sentido correctivo. Dos, ya vamos hablando. El segundo mito abundante que nos propone el maestro Gato Paz Bordo, aportan los sapos, la población negra de nuestro país. Negra, que es mejor como se debe decir. Y él decía que ellos le aportaron un valor y un mito abundante, fundamental, la libertad. Y yo le he agregado otro, la alegría. De los campesinos, es decir, que en estos días los hemos visto muy antiguos en nuestro país. De ellos aportan el tercer valor, y uno lo ve claramente, la dignidad. Si hay un campesino, a pesar de todo lo que ha pasado con estas políticas neoliberales, no me da orgullo de ellos, de su apego a la diárea, el valor de la dignidad. Dirán ustedes, ¿dónde quedaban los mestizos? Entonces, el maestro decía, de ellos han aportado de los mestizos libertarios la autonomía. La lucha por la autonomía. Bueno, ya como dicen que el tiempo es corto, yo quiero terminar con lo siguiente. Al final de la vida, el maestro, y está en varios escritos que hay que organizar, quiero contarles que, y me gustaría mucho tanto para los jóvenes, que es lo que yo creo mucho en el subentor, pero también igual para los docentes que estén aquí. En Argentina se acaba de publicar una selección de la obra inédita de Orlando Paz-Dota. Lastimosamente hemos visto aquí en Colombia, y en Argentina lo parece. La obra tiene que ser ciencia, su reflexión es sobre la ciencia, su reflexión es sobre el ordenamiento del territorio, y su reflexión es sobre la ética política. De varias de esas, yo quiero terminar mi intervención, pues para no usar el tiempo, con los retos que creo nos deja el maestro Orlando Paz-Dota como tarea, como legado. Solamente los voy a mandar, porque ya no hay tiempo ir para escucharlos a ustedes y a los que me enseñan. Primero, nos deja un gran reto de la relación entre ética y política. Él mismo fue parte de una comisión ética, no sé si fue de social o de polo democrático, pero después vemos cómo se hizo Texas, una izquierda que no fue capaz de hacer, puede entre la sed, el pensar y la ética política. Segundo, él se quedaba mucho, esto está en el texto, el informe final que hace el Congreso Internacional de Investigación, Acción Participativa, celebrado en Australia, sobre la necesidad de profundizar todos los temas de la destrucción epistemológica, porque sentía, por ejemplo, que los filósofos deberían estar más metidos en el tema, pero no para especular con los autores europeos, como dije, sino para entenderse lo que hubiéramos llamado una filosofía latinoamericana, una filosofía propia. Y el cuarto, que me parece fundamental, al final de la vida, que no es una discusión en las conversaciones que alcancé a sostener, él me invitaba a su fundación a la sede, la fundación de Bogotá, ahí tuvimos una conversación muy rica, la última vez que él me invitó a visitar, es el tema de la relación con los movimientos sociales, que me parece fundamental para mí. No lo voy a descender, teníamos con él un... Yo le había propuesto una figura, y él me la había aceptado, pero después entendíamos que ahí teníamos muchas debilidades, y él me decía mucho, ¿por qué no empezamos a trabajar en un hielo y en desgracia más fuerte? Porque no es fácil entender la relación, y termino planteando el tema, movimientos sociales, política y partidos políticos, y gobiernos. Toda la vida eran ahora gobernadas, como... Bueno, y para finalizar, yo creo que otro gran reto, y con eso termino, tenemos el reto de profundizar las herramientas, lo que él llama las herramientas analíticas de equipo abierto, investigación a acción participante. Al final el acepto es ese aporte del filósofo Silvio Sánchez. En el Congreso de Investigación a Acción en Australia, parece que se juntaron muchas corrientes internacionales, pero yo creo que el deber, el reto grande es no solamente decir, que todo es investigación a acción participativa, o participante, como me gusta más llamar. Yo creo que ahí, eso es un llamado, ya también para los académicos, pero también para quienes trabajamos como jugadores populares, como militantes de la vida, darle el coro a ese respeto, por ese conocimiento y saber cultural, que primero llamarlo de los pueblos juntantes de nuestro país. Yo creo que el tema de las herramientas metodológicas, pedagógicas, de la investigación, es un tema, pero especialmente, como lo decía en un texto que la padre lee, para ser de verdad una universidad al servicio de los más pobres. Muchas gracias. Gracias al profesor Eduardo por su intervención. Bueno, ahora tenemos la intervención del profesor Numa Ski, quien es filósofo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene un posgrado en la Universidad Sorbono de París. Es investigador docente del Instituto de Filosofía de la Universidad del Atlántico, miembro fundador y presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Cuenta con publicaciones de dominación y servidumbre en Hegel y otros textos filosóficos, facultaderas de Derecho a la Universidad Nacional de Colombia en 1988, y Libertad Política y Legitimidad Estatada. También publicado por la Universidad Nacional. Entonces, profesor, que felice a ti. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto que les voy a hablar acá hoy es un aglado del grupo de investigación cronotopía que tenemos en la universidad desde hace como 10 años, 14 años exactamente, que venimos trabajando en eso, que falta de voz y de conflicto. Oiga, compañero, que falta de voz y de conflicto, porque había un prejuicio como parte de los estudiosos de la filosofía, cuando se venían con lo popular, entonces teníamos que hablar de la sociología o de historia o de antropología. Hemos, en el grupo de investigación, desarrollado o complementado en tres volúmenes que se llamaban los propios locadores del mundo de María la Alta, utilizando la prehistoria, la historia, la antropología, la filosofía, la política y el saber popular. En esos tres volúmenes, en esos tres volúmenes que he visto para el 9 de diciembre, vamos a lanzar el tercero. Se llama apoyo a los cantores de los Montes de María la Alta, los B3, Andrés Landero, y de la montaña. O sea, nosotros utilizamos esto para, a través de la biografía, desarrollar todo el mundo de la vida, como ya amamos, y desarrollar un poco la idiosincrasia, la música, la cultura de nuestro pueblo, de los Montes de María la Alta. Pues bien, a raíz de un burro bomba que puso la pala en los Montes de María, un profesor amigo nuestro, un gran lógico de América Latina que se llama Nelson Barco, tranquilo, tiene un grupo de investigación que se llama Los Asnos de Muridán. Cuando él vio el caro bomba, el burro bomba, y vio que hubo la tragedia esa en Shadán, comenzó a llorar, llegó la oficina llorando. Imagínate todo lo que nos ha pasado con estos nuevos forzadores del pueblo, con los nuevos prometeros. Y yo también comiense a llorar. Lloramos, no la gente que va a dar un agredor, sino al burro. Entonces, a raíz de eso, quiero plantearle una lloranda de un hombre que me he copiado de un libro de Mauricio, que se llama Humanismo y el Error, que él se lo dedicó a todo el terror de la Segunda Guerra. Y todo el problema que había en Francia con Argenia Paratelo. Entonces, he desarrollado el concepto de humanismo y terror y espero que haya una buena discusión en homenaje a este animal. El humanismo es el reconocimiento de la totalidad del hombre como ser formado de alma y de cuerpo y destinado a vivir en el mundo y dominarlo. El humanismo reivindica para el hombre el valor del chacer. Afirma la importancia del estudio de las leyes. Niega la supervivenidad de la vida contemplativa sobre la activa. El humanismo es el reconocimiento de la historicidad del hombre, o sea, del contexto del hombre con su pasado. Relaciones por un lado que sirven para conectarlo con tal pasado y por otro para distinguirlo que hubo con esto. Podríamos inclusive decir que es el reconocimiento del valor humano de las letras clásicas. El humanismo es el reconocimiento de la naturalidad del hombre. Es decir, el hombre es un ser natural para el cual el conocimiento de la naturaleza no es una distracción imperdonable o un pecado sino un elemento indispensable de la vida. cualquier definición filosófica que tenga en cuenta la posibilidad y límite del hombre y que sobre esta base proceda a una buena definición de los problemas filosóficos. Inclusive, podríamos decir que el humanismo no tiene por qué limitarse a la tradición literaria de Occidente como no lo tiene que aparecer. Hay formas del humanismo que no tiene nada que ver con ella. Lo que intenta el humanismo socialista, por ejemplo, es que le da al hombre de condiciones sociales y económicas que lo eligece y deshumaniza. El propósito, por ejemplo, del humanismo cristiano es devolverle al hombre su dignidad específicamente de humano y supuesto singular de la naturaleza.